El robot boxeador vuelve al cuadrilátero. El estadounidense Evander Holyfield con 47 años disputará al sudafricano François Botta el título mundial del peso pesado en versión de Federación Mundial el 16 de enero en Uganda. Se espera que 80.000 aficionados acudan al estadio Nambole de Kampala para presenciar este combate. Gracias por ver el video.